¿Qué es la rendición de cuentas para aquí? Que trajo la parte que me corresponde a mí, la rendición de cuentas mía. Hay 30 ejemplares impresos para quien quiera verlo, que allí está lo que hemos hecho en este tiempo. Y un breve comentario, porque tal vez sea esta la locación para señalarlo, pero a principios de este año presentamos con Pedro un proyecto de ley estableciendo un mínimo de 200 días de clase efectiva al año, tanto en primaria como en secundaria. Nos parecía que eso era una medida concreta, fácilmente aplicable, que podía contribuir a mejorar el estado de la educación en el Uruguay. Cuando presentamos eso, nos dijeron muchas cosas, pero fundamentalmente que con eso no íbamos a resolver todos los problemas, que los temas de la educación son mucho más profundos, más importantes, que no es solamente cuestión de si tantos días más o tantos días menos. O sea que parecía poco ante la magnitud del problema educativo. Y nosotros les decíamos, bueno, sí, claro, por supuesto que no pretendemos que todo se resuelva con esto. Pero nos parece que esto es un paso en la dirección correcta, fundamentalmente porque demuestra que queremos hacer algo concreto, no solamente hablar de los problemas de la educación, sino empezar a resolverlos. Y parece muy claro y muy sencillo de entender que si los muchachos están más días en los salones de clase, van a aprender más. Y eso es un paso en la dirección correcta. Bueno, eso lo planteamos en febrero. Estamos en agosto, el proyecto ni siquiera fue tratado en la comisión correspondiente. Y seguimos hablando de la educación, seguimos diagnosticando, seguimos quejándonos de lo mal que están las cosas, y las medidas concretas no se adoptan y las cosas no se hacen. Esto es una característica general del actual gobierno. Habla, diagnostica, forma grupos de trabajo a los que convoca a todos los partidos. Cuando el problema es grande, más convocan. Miren lo que pasa con Aratidí, la minería, ¿no? Se acordaron de convocar a todo el mundo cuando empezaron a sentir que había una reacción social importante frente a lo que se estaba haciendo y a la forma en que se estaba haciendo. Y con la educación pasa eso. Se habla mucho, siguen los diagnósticos, pero faltan las medidas concretas. Aún en los planos más materiales y concretos que uno puede imaginarse, como son los aspectos edilicios. Se quejan las escuelas, se quejan los liceos porque los locales se llueven. Y la educación ha recibido una asignación presupuestal muy importante de la que se enorgullece el Frente Amplio porque dice que nunca se le ha dado tanto dinero a la educación y resulta que ese dinero que se le dio no alcanza ni siquiera para tapar las goteras de los techos. ¿Eso es falta de rubro o es incompetencia para gestionar? Falta de actitud para hacer las cosas que hay que hacer. Ahí está el problema. No son competentes para gestionar, para hacer lo que hay que hacer, ni para tapar las goteras en los techos de las escuelas y liceos, ni para recoger la basura en Montevideo, ni para poner en vereda a los grandes proyectos productivos como Aratirí, por ejemplo. Falta competencia para gestionar. Y creo que desde esa perspectiva, que es la que la gente va advirtiendo, que hay recursos, hay plata, se gata en sueldo, pero los resultados no aparecen. Desde esa perspectiva, yo creo que se defiende bastante bien el proyecto nuestro de decir, bueno, podemos hacer grandes discursos acerca de la educación, pero vamos a empezar por lo más sencillo y vamos a disponer que obligatoriamente tenga que haber 200 días de clase al año, por lo menos en la escuela y en el liceo. Es una de las cosas que hemos hecho y creo que vale la pena señalarlo. Muchas gracias.